Bien, nosotros tenemos una vez al año esta colecta domiciliaria que es anual, tal cual vos lo dijiste. En el mes de junio se hacía la colecta de las misas, que ya pasó los fines de semana del 11 y el 12 de junio. Ahora en el mes de junio nos disponemos con los voluntarios a preparar esta colecta que la realizamos una vez al año para recaudar recursos económicos que nos ayudan al sostenimiento de las actividades de cáritas. Bien, esta colecta anual, como vos decías, lleva voluntarios. ¿Con cuántos voluntarios contamos en este año? Este año contamos con 82 voluntarios. San Carlos Centro lo dividimos en sectores, a cada sector va a ir uno o dos voluntarios y van a llevar una urna que está identificada, como vemos estas acá. Ellos van a ir en el transcurso de la tarde de hoy y todo el día de mañana. El voluntario va en el momento que él pueda y disponga, así que lo van a estar visitando esta tarde y mañana viernes 7. ¿San Carlos Centro y San Carlos Sur participan de esta colecta? No, es únicamente para San Carlos Centro. Cada cáritas la organizan el día y el mes de julio, que puede, y bueno, después tiene que hacer la rendición correspondiente y demás, pero tenemos este año hasta el 12 de julio tiempo para hacerla todas las cáritas de la provincia. ¿Cuál es el fin de la colecta? La colecta, esta tiene, como la igualdad de las misas, son las únicas dos actividades, digamos, que hacemos para recaudar recursos económicos, como te decía recién, para, bueno, sostener las actividades que tenemos en cáritas. El mantenimiento de Casa Tía Margarita, que es el espacio físico donde funcionan los espacios de promoción humana, los talleres, la copa de leche, entonces, bueno, disponemos de recursos que necesitamos para el mantenimiento de esas actividades. ¿Hay tiempo para aquellos que quieran sumarse? Sí, siempre hay tiempo, y si no, gracias a Dios, este año pudimos cubrir todos los sectores, pero los esperamos para el año que viene, que se anoten acá en la parroquia o con cualquiera de nosotras, y bueno, siempre hacer un agradecimiento muy especial a toda la comunidad de San Carlos y muy especialmente a los voluntarios.